Soy fotógrafo, soñador, me encanta encontrar lo mejor en cada uno, me encanta sacar la belleza de cada persona, porque todos tenemos algo especial, todos vivimos días únicos e irrepetibles, si estoy aquí es gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de mi camino hacia un sueño. Mi trabajo es mi hobby y mi hobby es mi trabajo, no pretendo ser el mejor, simplemente yo, soy Julián Morino y esto es lo que hago. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.